¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 De mi despedida en tu ventana, bañenbo ya Despierta si está dormida, mi triste canto, ella tú es acá Con lágrimas en los ojos, adiós ingrata, bebé Taé Recuerda cuando dichosa, tú me decías que con el maré A jamás desconsolado, yo pa' mané voluntad Adiós tormento adorado, oro que llama en libertad El bien, con el mal se paga, he ido a mi engañete Yo no te reprocho nada, no era pa' roja y buce Música Tal vez en piados olvido tu indiferencia Como muera Y entonces que hoy me despido, de ti muy lejos podré tajar Si en caso llegue algún día, y te recuerdan ver ahí jugaré Y entonces si no habré muerto, a consolarte he de volver A jamás desconsolado, yo pa' mané voluntad Adiós tormento adorado, oro que llama en libertad El bien, con el mal se paga, he ido a mi engañete Yo no te reprocho nada, no era pa' roja y buce Errante sigue mi vida Sin luz, sin rumbo ni tino, por causa ha sido el destino O muy pecu serapé, se vengo harapé con él A cuidar el peteinte, lo mismo este año miente Pobre de jape y cobé Música A veces secan el humo, de tanto bagaje incierto Picharo en el desierto Y ante ajacañe, o invento y cobecece Seré que niñan ataba, picharo pinta en la jaiva Ajibiclo y chete Música Música De gracia en esta vida, ñaña entrega con engaño Pintadas a los años, pechuna en esponja fe Porque la ingrata mujer, siempre hay piel y traidora Música En mi vida la esperanza, aunque la vaga añoranza Cosé acá, botabé, con héroe y cato y poté Seré en donde pe otra vida, pero esa flor ya perdida Upe bandie se posee Música 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 Si el eco de mi voz llega a tu oído Arrolla en tu alma con ternura Y rememoro así aquellos momentos Cuando la luna no estaba dursura Hoy a pesar del tiempo que ha pasado Y por momentos creía ser tu dueño De pronto una estrella quiso friar Y te brindas el producto de mi empeño Que durará tan solo días podrá decir Es mi alegría un pan para mí Que nunca más se borrará de mí Y si te alejas suplicarte no podré Y el cielo azul te brinda paz Aunque no esté, te cantaré ¡Suscríbete al canal! Hoy a pesar del tiempo que ha pasado Y por momentos creía ser tu dueño De pronto una estrella quiso friar Y te brindas el producto de mi empeño Que durará tan solo días podrá decir Es mi alegría un pan para mí Que nunca más se borrará de mí Y si te alejas suplicarte no podré Y el cielo azul te brinda paz Aunque no esté, te cantaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscrindo! ¡Gracias! 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 En la ciudad de Asunción, para que de Baradero, Arecopete y Cuyán, Barcelona, Rosa, Rivero, donde el sábado, Carupe, Otocas, se ve la guardia, a Gama y Chamba, en la cervecería de Americana, a Arualle, preparada, a Gama y Chamba, a Pó, a Paz, a Cuevo, a ese vecino, Iñá, Cabe, Señor, Iapó. ¡Gama y Chamba, a Paz, a Cuevo, a Cuevo, a Cuevo, a Cuevo, a Cuevo, a la tarde de la madrugada, se ve si nos dañemos ya, vos al cama oigues y lleves, Marcelina, Marte, Ojo, pues en el Cuyto, un bobe, o Caz, a Cuevo, se moa, adiós. A las cuatro y media en punto, se destino a ya agarrar, y en el pueblo, a Cuevo, 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 a Se ve la señora, lo dirijita a ese caraí. Fuejela, doce hojasá, hacia el pueblo San José, mil. A seguir a ese destino, hasta el pueblo de San José. Marcelina Rosa Rivero, jamás es el minte donde dejé. Llegando de San José, apurando un tiempo de ser. Marcella, doce hojasá, hacia el pueblo San José. Llegando de San José, apurando un tiempo de ser. Amo y te cago y vete, ve a gendú, torta loñez. Marcelina Rosa Rivero, jamás es el minte donde dejé. Adiós, palomita tuve, adiós, cabel de ilusión. Marcelina Rosa Rivero, adiós con todo mi corazón. Música 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 Hoy me va la pena en Dúa, puse verso peregrina. Música Blanca Rosa, mi querida, yo nací con solá. Música 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 Ya va anunciando el día, la refulgente aurora En esta engatadora, me tengo que alejar Me voy por los caminos, a buscar un consuelo Para mi pobre vida, que sufriendo vivirá Música O mano, barraño y tente, cereza y daño jene Ay, cobe, barra y cene, y que tú allá voy ver Se copena, ñiñando, se le copen, bujaysa Bae, be, en amo, guaysa, abe, ja, ja, curajé Y ma, ven, te mi, ve, cuen, ve, puy, te, pe, cu, mi, ta, isa De lo, va, se, mi, te, se, ve, ja, upe, guando, pa, ve Música Taupes y ginanga, ejendupona que coba O jo, ba, co, ya, o, co, ma, o, ma, no, ima, i, co, ve A, o, pe, la, con, de, gase, la, o, i, co, da, na, ya, o, i, co, ma A, a, vi, u, pen, el, en, a, y, a, y, a, tu, y, cata, mo, co, i, ve Ni, re, i, na, i, na, i, mi, no, i, mi, a, i, po, se, cu, la, roja Para, calla, tu, sam, o, mi, a, i, pe, xa, te, ba, er, a, bojir Si, tengo, cuñata, i, ma, a, le, per, o, po, ta En, e, pindante, ca, ni, vete Tu, i, xa, le, po, se, bojir Añangá, nárimo, áte, ya pucatán de la gente 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 Ajá, lúi, lúi